Santiago Vive Cultura es el nombre que hemos elegido para un programa semestral que va a tener inicio en los próximos días con una serie de talleres y charlas que ha mencionado aquí el locutor y que las van a integrar destacadas personalidades de nuestra cultura. Así que quiero agradecer en primer lugar que nos acompañan tres de ellos Víctor Heredia, Eduardo Aliberti y Virginia Inochenti que se suman a Maximiliano Guerra y a Alberto Lecci que van a ser quienes van a cerrar este ciclo que tiene como horizonte promover un intercambio de nuestra diversidad cultural y que tiene como objetivo desde nuestra provincia de Santiago del Estero convocar a figuras nacionales para que nuestros jóvenes artistas de las diversas disciplinas del arte, de la cultura, obviamente en este caso del periodismo, de la danza, de la actuación, de la música puedan nutrirse en estos talleres y de esta manera fomentar y seguir trabajando en esta identidad nacional que los argentinos estamos recuperando en esta época del bicentenario y que tiene la posibilidad provincias como la nuestra de contar con invalorables figuras nacionales que han tenido la grandeza, la gran predisposición de ante esta convocatoria llegarse por nuestro Santiago del Estero. Así que, de nuestra parte, en este día estamos anunciando este semestre de Santiago Vive Cultura y la verdad que agradecer a nuestras personalidades de la cultura presentes y seguramente quedar para las preguntas que quieran realizar, por supuesto, a todo el periodismo por estar acá. Quiero solamente agregar que se va a realizar este ciclo de talleres en nuestro Centro Cultural del Bicentenario que fuera inaugurado allá por el año 2010 por la Presidenta de la República y que es un centro de encuentro y de orgullo de todos los santiagueños y que casualmente, aparte de ser un museo o varios museos en uno, es un lugar y un espacio importante que desde ya trataremos de seguir convocando para fortalecer nuestras raíces, nuestras tradiciones y proyectarnos a ese futuro como patria que todos soñamos y de la mano de nuestra cultura y del compromiso militante con esa identidad cultural argentina aportamos esta posibilidad a través de este espacio cultural. Así que muchísimas gracias y los dejo con los verdaderos protagonistas que van a iniciar el ciclo Santiago Vive Cultura a partir del mes que viene.